No sé lo que viste en mí, para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, te hiciste desearme para ti. Me elegiste antes que dijera así, tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por tu nombre, te compraste con tu sangre, me hiciste desearme para ti. Llévame Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame Señor, no sé lo que viste en mí, para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, te hiciste desearme para ti. Me elegiste antes que dijera así, tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por tu nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste desearme para ti. Llévame Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame Señor, llévame Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame Señor, llévame Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. La, 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 la. Gracias.